¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, los saludo desde el tercer piso del estacionamiento de Cinepolis. Mis amigos de BMW me invitaron al Driving Experience, el cual consiste en que vienen unos pilotos profesionales de la marca BMW y te llevan a dar una vuelta muy extrema en cualquiera de estos carros, con la finalidad de que veas que son muy seguros, que no pasa nada. Y lo que hace muy interesante esta experiencia, pues es que es en un tercer piso del estacionamiento. Entonces si algo llega a fallar, probablemente me vean allá abajo a tres pisos de altura. ¡Acompáñenme! Bueno ya saben, estoy jugando, realmente era imposible que yo me cayera fue el tercer piso. Los estándares de seguridad de estos eventos son muy altos. Aquí había inclusive ambulancia con paramédicos. Además, la atención de todas las personas que estaban ahí fue increíble. La comida estaba muy buena. Los pilotos son pilotos súper profesionales. Alejandro creo que nació arriba de un carro de carreras. Tiene 20 años de experiencia en este tema. Por esa razón, estos eventos terminan siendo el escenario perfecto para pasar una excelente tarde, hacer nuevos contactos, nuevos amigos y por supuesto, pues aprovechas para conocer los nuevos vehículos de BMW. Yo definitivamente voy a pedir mi driving experience en este serie 2, que es mi favorito de toda la gama de BMW. A mí me gustan los carros chiquitos y este pues es el más chiquito que tienen de dos puertas y es de veras, de veras, mi favorito. El único que sería opción sería el M2, que es el mismo carro, pero con muchos más caballos de fuerza. Abusando como siempre de la amabilidad de mis amigos de BMW, les voy a pedir que me dejen manejarlo, hacer el circuito yo. Seguramente me van a decir que no, pero con pedir no se pierde nada. Vamos a ver qué pasa, compáñenme. Se logró mi amigo Alejandro, que es el piloto más perro de BMW, me dijo, Juan, pues te lo voy a prestar, pero no me vayas a tirar por el tercer piso. Alejandro, te prometo que no nos vamos a caer. Vénganse. A ver, Alejandro, platícame, ¿por qué esta cosa tiene aquí el integrador de pilas? ¿Es híbrido o qué? No, hoy el único coche que trajimos al evento híbrido es la 9X545E. Ajá. Estos coches ya lo que tienen es algo que se llama el Efficient Dynamics, que al igual que ya en todos nuestros vehículos, aunque no sean híbridos, tenemos dos cosas. Uno es el sistema Start-Stop, que cuando llegas a un alto o abajo de cierta velocidad, el auto se apaga en el alto y eso para no consumir gasolina. Y cuando arrancas, se vuelve a arrancar el motor de gasolina para que arranque. El Efficient Dynamics lo que hace es que a través del mismo alternador, o ya es una especie de generador que tenemos en el auto, cuando tú frenas, también ayuda a recargar las baterías para no quitarle tanta potencia al motor, como le quitaban anteriormente los alternadores de banda. Pero es el motor. Se puede llamar el Start-Stop 3.0, haz de cuenta. Exactamente. Ok, ya, ya, ya entende. Lo ponemos en Sport y ahí se queda, porque Sport Plus, lo único que diferencia es que nos desconecta a los controles y eso no queremos. Eso no queremos, ¿no? Porque entonces sí nos vamos a... Exactamente. Entonces aquí vamos derecho y nos vamos a parar entre estos dos conos que vas a quedar aquí de tu lado izquierdo. Órale. En el Mini como en este no, pero lo que es Serie 1, X1 y en los Mini, tenemos el mismo auto que es el 18 en caso de BMW que es el 3 cilindros, o el 20 que ya empiezan a ser 4 cilindros. ¿Estos son 4 cilindros todos? Estos son 4 cilindros. Ok. Porque empezamos en el 220, no tenemos 218. Ya. ¿Va? Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Quiero que aceleres. Primero sobrevivir. Exactamente. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok. Acelera con confianza y ya viste los conos. Llegando a los conos los vas a evitar. Llegando a los conos... Vas a hacer el movimiento para evitar los conos. Y cuando yo te diga freno, quiero que frenes hasta el fondo y hasta que se para el coche, ¿va? Entonces, en esos conos y a la izquierda. Ajá, en esos conos y a la izquierda. ¿A la velocidad que yo quiera? A la velocidad que tú quieras. ¿Neta? Dale. Yo te voy a decir cuándo frenar y quiero que frenes hasta el fondo. Dale, 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 dale. ¡Frena! ¡Órale! Dos manos en el volante para que te sienta hasta allá mejor el coche. Vamos avanzándose ya. No, no se fue de eso. No se va, nada. Es justamente, al igual que el ABS y el DSC de BMW, sí que vamos avanzando. O sea, como sí lo moví, sí se movió. Exactamente. Porque los otros se van derecho. Eso es algo que también tiene BMW que se llama el Cornering Brake Assist, hacia donde están los conos tirados, ahí los vamos a parar en medio. ¿Qué es lo que hace? El coche siente que tú vas dando una vuelta y frenando y dice, ok, tú vas dando la vuelta, quieres ir hacia la izquierda y estamos frenando, entonces puede poner más presión en las llantas del lado izquierdo que en las del derecho para ayudarte a frenar en menor distancia y a que el coche gire todavía con mayor facilidad. Pues eso está perfecto para los que no somos pilotos profesionales, como tú, a ti no te pasa, pero a mí o a mi mamá o... Pues te diré, se ve que no me pasa, pero porque veníamos en un BMW. Ok. Esa es la gran diferencia. Exactamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Quiero que aceleres hasta donde tú sientes cómodo, vamos a pasar entre los dos conos de la izquierda y luego a la derecha y vamos a acabar parados en los cuatro conos. No, nos vamos a ir hasta la escalera. No, nos vamos a ir hasta la escalera. Seguro. Entonces, a la velocidad que yo quiera, sin frenar. Y yo digo, ¿cuándo frenar? Tú me dices, ¿cuándo frenar? Dale. Izquierda. Derecha. No, no. Frena. Yo frené antes porque me asusté. Yo no dije frenar. Sí, pero es que la... Bueno. Dale aquí hacia la izquierda. Sí, yo le frené antes. Y mira, aquí lo vamos a tener en confort. Quiero que le des una vuelta a velocidad normal al cono. Al cono nuestro, como si fuera una glorieta. Exactamente, como si fueras una glorieta normal. Y ahí lo voy a poner en sport. Y va a ser como el volante se pone un poquito más duro para... ¿Ya viste? ¡Qué locura! Y aquí ya suéltale tantito y nos vamos a parar acá. ¿A qué le suelta al volante o...? No, al acelerador. Y vamos a pararnos entre estos dos conos. Aquí mero. Es tracción trasera, por supuesto. Es tracción trasera. Así es. Esta es tracción trasera. Pero una sigla al sal de ese no se te patina, no se siente que vamos a... Ningún lado del coche siempre esté estable. ¿Va? Sí, está muy padre. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en piso mojado. Entonces, quiero que aceleres. Vas a empezar a dar la vuelta a la derecha. Ok. Y yo tuve que sí cuando frenar. Y no freno antes, te lo prometo. Entonces, acelero y a la derecha. Exactamente. Va. Acelero y a la derecha. Frena. Y ahí te faltó un poco de vuelta, pero viste, se empieza a patinar y el coche te regresa. ¿Y los conos no me los van a cobrar? No te los van a cobrar. Hoy no. Perfecto. Sí, el problema siempre es el conductor. La tecnología del carro no falla. Así es. Quiero que empieces del lado derecho del primer cono, luego a la izquierda, luego otra vez a la derecha y vamos a acabar allá. Entre esos cuatro. Lo que queremos es, aquí entras acelerando hacia la izquierda. Cuando ya hiciste la vuelta a la izquierda, ahí sueltas el aseador y ya que empiezas a dar a la derecha, puedes volver a acelerar. Ahorita te voy diciendo, dale. Aceleramos del lado derecho del primero. Acuérdate que soy dislexico. No, de este derecho. Ok, ya, ya entramos para acá. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Vuelve a acelerar, ahora para allá y frena. Ahí está. Excelente. Ahora vamos a dar la vuelta y te voy a dar otro tip ya que nos estacionamos. Y qué es lo que te voy a recomendar que vayas tú practicando para que te ayude en la calle. Cuando nosotros agarramos el volante con una sola mano o estamos haciendo esto, pueden pasar varias cosas. El primero es que podemos, si se patina el coche, podemos perder la noción de hacia dónde ve el volante y hacia dónde ve el coche. Porque aunque el volante va derecho, igual las de antes están así. Entonces por eso siempre hay que tener las manos. Ahora, ¿cuál va a ser ese proceso para dar la vuelta con las manos aquí? Tú por las manos en 9 y 3, que es donde, no, más abajo, ahí, que es donde están las paletas. Ok. Ahí es donde vas. No lo tienes que agarrar tan fuerte, para que no te canses este dedo, trate de tenerlo relajado aquí o abajo, pero relajado. Ah, ¿para eso es esto? Ajá. Ok. Y ahora, si tú haces así, hasta donde te atores, hasta donde te atores, sigue dando vuelta, ahí ya te atoraste. ¿Qué es lo que hace? Siempre la mano de afuera, ahí estás dando una vuelta a la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Siempre la mano de afuera manda, entonces justo haces eso, sueltas, esta sigue empujando y ahí cachas, y sigues girando el volante. Ahora. Y ya tomas esta. Y de regreso igual, empújala de afuera, ahí sueltas la de adentro, cachas el volante y ya está, ya nomás la giras, y ya la agarras otra vez. Esa es la técnica, la mejor técnica para siempre tener el control del auto y saber hacia dónde va. Va. Y me tengo que bajar del carro, o sea, se lo tengo que regresar o me lo puedo llevar. Te lo puedo facturar, te lo facturas y te lo llevas. No te tienes ni que bajar ahorita. Traes el clip ahí. Sí, aquí traigo el clip, tú no te preocupes. No, no, está bien así. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.